Pa' que lo doce, esto es la radio rebelde sonando la salsa Mami, no me hagas sufrir y no, 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 que no a mi Mami, no me hagas llorar y no, 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 que no a mi Enséñame, enséñame, pa' dejarte de querer Y vamos, es ansiosos por ver Radio Rebelde y con toda seguridad será algo tremendo La quieres encontrar, no la busques en el mar Rosa Julia te fue al mar y en el agua moriría La muerte me vino a buscar y yo le dije carajo respeta Tengo 100 años nomás, así por donde viniste regresa Pa' que lo doce, esto es la radio rebelde sonando la salsa Mami 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 Gracias.